Bueno, yo ya me desentiendo de admitir gente, así me puedo concentrar. Bueno, la verdad que es una emoción muy grande y una alegría enorme poder participar en esta primera presentación del libro del equipo de investigación. En principio quiero empezar agradeciendo al Instituto de Humanidades, el IDH CONICET, que es mi lugar de trabajo, al proyecto Democratización, Modernización y Redefiniciones de lo Humano, y a la Secretaría de Ciencia y Técnica, porque nos dieron el apoyo económico para que este libro fuera posible. Quiero agradecer también al área donde trabajo, el FEMGES, Feminismo, Género y Sexualidades, y especialmente a su coordinadora Ivana Puche por el apoyo constante, y al CIFI también, y a la Red Feminismo, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, que son los tres espacios que convocan esta presentación del libro, y a todas las cuijas, grandes compañeras. La verdad que son espacios que quiero mucho, y en los cuales es un placer estar. También agradecer a las escuelas, estudiantes y docentes que generosamente se predispusieron al diálogo, y a abrirse y a contarnos sus pareceres acerca de la educación sexual. Este libro fue escrito en pandemia. Cuando en el 2000 se decretaron las medidas de aislamiento y distanciamiento social, con las integrantes del equipo de investigación empezamos a reunirnos por MIT, a pensar qué hacíamos, viendo que no íbamos a poder hacer trabajo de campo en las escuelas, y en esos intercambios surgió la idea de escribir un libro, porque nos dimos cuenta que teníamos algo para decir, pero fundamentalmente que queríamos hacerlo, porque me parece que este libro es producto de un deseo muy fuerte. Un deseo muy fuerte de volver a revisitar nuestros materiales de campo, las entrevistas que habíamos tomado, las cosas que habíamos escrito, pero también un deseo muy fuerte de reconectarnos entre nosotras, de reconocernos en esos subgrupos que armamos, en esas plenarias colectivas, donde íbamos haciendo esos intercambios, definiendo cuántos capítulos, cómo nos organizamos para escribirlo, y en el medio íbamos compartiendo lo que nos iba pasando a nosotras, en esa pandemia, en esa situación de aislamiento, como escribió por ahí María Esteve, una de las integrantes, fueron muchas horas de videollamada, de ojos rojos, de conexiones, y también de compartir lo que nos iba pasando, y yo reivindico ese tejer afectivo como un modo de habitar la muchas veces árida vida académica, y encontrarnos desde ese tejido afectivo también. Así que quiero nombrar a las autoras, con quienes nos encontramos en innumerable cantidad de myths, por orden de aparición ahí en el libro, Natalia Gontero, Paola Nimo, Martina Kaplan, Lucía Ferrari, Gaby Morales, Keilo Omar, Ramiro Mondelo, María Esteve, Verónica Ferrucci, Candela Molina, Anai Guiñazú, y Laura Paez, que también nos hizo apoyo en todo ese proceso de escritura. Bueno, mañana es 3 de junio, y es una fecha emblemática para el movimiento feminista. Estamos a 7 años de la irrupción del Ni Una Menos en Argentina, y este libro tiene mucho que ver con ese movimiento. Las marchas, las manifestaciones públicas, las consignas, los hashtags, las discusiones que instaló esta masificación del feminismo, la problematización, creo que de modo inédito, de la violencia de género en distintos foros públicos, la disputa y la lucha colectiva por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y sobre todo el protagonismo juvenil en ese proceso, han sido claves en la reconfiguración del campo de la educación sexual. Entonces, de ese contexto es también tributario este libro. Bueno, y ahora sí, finalmente, unas palabras sobre los presentadores. Entonces, en principio, antes de hacer sus presentaciones académicas, quiero decir que desde el equipo, son tres personas que desde el equipo de investigación queremos mucho, reconocemos intelectualmente y valoramos por su compromiso activista con temas de género y sexualidad. Tenemos como uno de los presentadores a Eduardo Matio, Marica Feminista, actual director del Centro de Investigaciones, María Saleme de Burnichón, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, investigador del área de feminismo, género y sexualidades del SIFI, docente de la Escuela de Filosofía, y con quien, junto con Guada Molina, que está acá también en el Meet, Aria Ibar y yo, compartimos un espacio muy querido, que es el Seminario Género, Sexualidades y Espacios Educativos en la Universidad Nacional de Córdoba. También nos acompaña como presentadora Andrea Pajón. Andrea es profesora en Letras, es doctoranda en Estudios de Género, fue integrante del Programa de Género del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. En la provincia de Córdoba se desempeñó como docente, tallerista y coordinadora de la Secretaría de Diversidad, Equipo de Investigación e Intervención de Estudiantes Secundarios. Actualmente se desempeña como coordinadora del Aula Micaela en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad del Gobierno de San Luis, provincia en la que reside. Y nos acompaña también desde Ciudad de México, Merarit Viera, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, del Departamento de Política y Cultura en el área Mujer, Identidad y Poder. Es colaboradora del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma, de la UNAM, el CIG de la UNAM, y docente del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología, la ENA, en la línea de jóvenes y sociedades contemporáneas. Sus líneas de investigación tienen que ver con feminismo, género, juventud y estudios culturales. Pero insisto, son tres personas a quienes queremos mucho. Bueno, así que habíamos pensado que podía comenzar Eduardo, continuar a Andrea y finalizar Merarit. Te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Qué lindo ver a Cat, tantas caras queridas, conocidas. Así que, bueno, comenzamos. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a Marina y a todo el equipo de investigación por la grata invitación a participar de esta presentación, porque la verdad que es un enorme gusto compartir este espacio virtual con Merarit y con Andrea, juntándonos desde distintos lugares, aunque sea a través de la pantalla. Y segundo, y ya para meternos en tema, quiero agradecer también que nos hayan regalado este volumen, escrito colectivamente, porque no solo contribuye a los estudios sobre la educación sexual integral, poniendo en evidencia el lugar que fueron tomando los jóvenes en su implementación, y en la disputa de sus formas y de sus contenidos. Yo creo que este volumen también contribuye al trabajo de autorreflexión que nos debemos como docentes, como investigadoras, como ciudadanas, como activistas, respecto del dispositivo de la educación sexual. Y es en este sentido que el libro permite, yo diría, algo así como un ejercicio de autoexamen respecto de lo que pudo la ESI desde el 2006, y de lo que puede hoy, tras la pandemia, en un horizonte que está marcado por fenómenos tan diferentes como la masificación y la juventudización de los feminismos, y la creciente derechización de la esfera pública. En ese marco, en ese contexto tan problemático e imprevisible, este libro nos ayuda a repensar los alcances, las limitaciones, y las potencialidades que tiene la ESI. Lo que este libro colectivo nos viene a recordar es que la ESI, como sostiene Marina en la introducción, no es una mera política pública, sino que es más bien un escenario de disputa en el que no solo participaron los funcionarios, docentes, investigadores, activistas feministas y sexodisidentes. En este territorio opaco, equívoco, en construcción, que se traza desde la sanción de la ley 26.150, no solo se ha ido configurando un movimiento pedagógico, como dicen Pechín y la Viñe, un movimiento pedagógico que ha ido traccionando la implementación desde su perspectiva de derechos y de género transformadora, sino que también se ha ido perfilando un actor colectivo, posiblemente inesperado, que hoy resulta indispensable para que la ESI se haga posible en distintos espacios escolares. Esos actores, esos actoris, son les jóvenes, que en este marco no solo cumplen con el rol de destinatarias de esta política pública, tal como lo podríamos haber imaginado a partir de la ley, sino que irrumpen como protagonistas, como evaluadores, como promotoras, que disputan los términos y modalidades en los que debe acontecer una genuina implementación de la ley. Como se propone en el primer capítulo, hoy la ESI ha tomado un rumbo impensado desde sus orígenes parlamentarios. Hoy la ESI se desborda. Se desborda no solo en lo que los activismos feministas y sexodisidentes, o en lo que los movimientos sociales han hecho con este dispositivo, un desborde que lleva a la ESI más allá de sí misma, más allá de lo que decía la ley, asumiendo otros contenidos, otros desafíos, otros destinatarios. El libro subraya que la ESI ha encontrado posiblemente en los jóvenes a los aliades más exigentes. Ellos aportan una mirada crítica que denuncia las ausencias, que evidencia las faltas, que marca todo lo que queda por hacer, pero que también suman una mirada propositiva que, como el libro muestra, le imprime a la ESI nuevos sentidos y finalidades. No solo porque ponen una agenda de temas que a veces los adultos no queremos o no podemos anticipar, sino también porque exigen otras modalidades de implementación que suponen, como dice el libro, otra autoridad pedagógica capaz de responder a las demandas de los jóvenes. Ese desborde no solo toma la forma de la ampliación de derechos, expresa también deseos, fantasías, inquietudes, expectativas, que mantienen una relación circular con el contexto social en el que vivimos. Subraya lo de esa relación circular. Como el libro explícita, desde el Ni Una Menos, en 2015, se ha ido desplegando una marea verde-violeta que alcanzó a las escuelas, que interpeló a los jóvenes, llevando la agenda de los feminismos a lugares impensados, pero también suscitó entre los jóvenes una adhesión vigorosa y creativa que se expresó, no sin conflictos, no sin dificultades, en muchas formas en las escuelas, con o sin acompañamiento de docentes y directives. Esa adhesión multiforme rejuveneció a los feminismos, haciendo de las escuelas otro territorio de militancia en el que los mismos jóvenes sostienen y recrean las demandas feministas. Así tensionada, así pensada y practicada, esa ESI, que las autoras en este primer capítulo la nombran así, con minúsculas, es la que se cocina en los patios, en los pasillos, en las aulas, en las redes escolares, como recuerda el primer capítulo. Y es justamente la que ha desestructurado saberes y normas escolares, la que ha tensionado y reformulado relaciones intergeneracionales, y la que ha irrumpido creativamente en intervenciones performativas que interpelan a todos los que podamos o queramos oír. En el segundo capítulo se le escribe con detalle el movimiento que atiene la ESI a instancias del trabajo que los jóvenes realizan en diversos espacios escolares de Córdoba. Por su participación en los centros de estudiantes o más allá de esos espacios de militancia, los jóvenes, interpelados por los feminismos, han reinventado la ESI en los espacios escolares. Es sabido que desde la sociedad en general y desde los activismos en particular, se ha reclamado una vigorosa implementación de la ESI. Pensemos en todo lo que se dijo en 2018 con ocasión de la sanción fallida en ese momento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero ese reclamo, en realidad, la sociedad no lo ha facilitado, ni tampoco los activismos hemos estado a la altura o hemos sabido acompañar suficientemente ese reclamo. Pese a eso, los jóvenes han convertido las escuelas en cajas de resonancia de la marea feminista violeta. Tal como muestra el libro, o bien porque son capaces de organizar para el 8M una asamblea horizontal e inclusiva en la que estudiantes y docentes comparten inquietudes y reclamos, o bien porque crean y sostienen un espacio como la Secretaría de Diversidad en la que se forman, se acompañan y organizan, en esas instancias, esos jóvenes en diversos espacios ponen en movimiento a la ESI construyendo lazos intergeneracionales y entre pares que hacen explícito que toda educación es sexual. Ese movimiento intergeneracional hace lugar a contratos pedagógicos renovados y estimulantes que edifican desde la confianza, pero también a expresiones de rechazo y de discriminación de aquellos adultos que se ven desafiades por demandas juveniles a los que no creen poder responder. Ese movimiento entre pares también tiene una doble cara, como se muestra en el libro. Genera una sororidad feminista que cuida, que resguarda, que escucha, que hace florecer compromisos feministas entre los pibis, pero también suscita distancias y enfrentamientos entre pares, particularmente con ocasión de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En tales instancias, podríamos decir con Sar Ahmed, esos jóvenes pudieron experimentar todas las contradicciones que supone vivir una vida feminista. En el tercer capítulo, finalmente, el libro se detiene en la ESI como dispositivo de desobediencia emocional. En esta última parte, esa potencia desobediente de la ESI se piensa a la sombra del giro afectivo. Se teje desde ese campo de experimentación teórico-reflexiva, como dice Nico Cuello, en el que se tematiza la relevancia política y la factura social de los afectos y emociones. Desde ese lugar crítico, los autores, las autoras, impugnan, por ejemplo, esos proyectos vinculados a la educación emocional que apuestan a naturalizar ciertas gramáticas afectivas en la escuela, y así favorecer escenas pedagógicas en las que se controla, se ordena, se entrena la experiencia emocional del espiris, subordinando la vida emocional a una racionalidad neoliberal que precisa funcionalizar lo afectivo a la productividad, a la responsabilización, al aislamiento afectivo. A distancia de estas formas de pensar el vínculo entre educación y emociones, el libro hace un análisis preciso de la confianza, ese tono afectivo en el que experimentamos comodidad, bienestar y seguridad respecto de las normativas que regulan lo social. Pero también, desde el giro afectivo, esa comodidad no tiene necesariamente un sentido positivo. Es puesta en cuestión, puesto que da lugar a distintos escenarios para la ESI que los mismos jóvenes exponen con sus demandas. Por una parte, esa tonalidad afectiva se expresa en zonas de comodidad, así lo llaman las autoras, que resultan problemáticas, o bien porque limitan la imaginación curricular, o bien porque reifican y reproducen compromisos ideológicos docentes institucionales acríticos y previsibles, o bien porque favorecen la repetición de guiones áulicos que reducen la ESI a contenido evaluable. Contra esa forma deficitaria y perezosa de actuar la comodidad, las autoras del último capítulo nos invitan a pensar la capacidad de incomodar que aparece con climas afectivos de confianza en los que la comodidad tiene otro sentido. Les jóvenes muestran claramente que la ESI, aún desde posiciones políticamente correctas, puede implementarse a través de climas afectivos que descalifican, que bajan línea, que clausuran la conversación, o pueden hacer lugar a climas de confianza que invitan a compartir, a dialogar, a exponerse sin sentirse juzgades. En esas aperturas a la incomodidad que suscita la confianza, podemos leer en este capítulo, se asumen los riesgos que permiten otra circulación de los saberes y de las emociones. En esos climas afectivos, es posible que se vayan fraguando las desobediencias sexuales, genéricas y afectivas que van dinamitando el patriarcado y el fascismo que organiza nuestra cultura. En pocas palabras, y con esto termino, el libro que hoy estamos presentando con tanta alegría, viene a recordarnos qué ha hecho la ESI con los jóvenes, cómo ha revitalizado en ellos, entre ellas, compromisos políticos y sociales a instancias de la marea verde-violeta. Pero también advierte lo que los jóvenes han hecho con la ESI, suscitando un examen y una puesta en escena del dispositivo ESI que no hubiéramos podido imaginar y que desde su enérgica frescura reorienta lo que la ESI pueda hacer en el futuro. Por todo lo que el libro nos permite pensar es que le deseamos muchos y buenos lectores. Por todo lo que recoge, por todo lo que sugiere, esperamos que alcance a muchos estudiantes, docentes, padres y funcionarias que se dejen cuestionar por lo que las voces jóvenes del libro proponen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Edu. Andrea, ¿quieres continuar? Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles a todas, a todos, a todes por esta invitación. Ya la verdad que me siento muy honrada porque fue para mí una sorpresa y un regalo que me invitaron. Hace tiempo que dejé Córdoba, bueno, empecé a dejar y este año ya no estoy en nada. Y bueno, fue muy lindo. Fue muy lindo recibir esta invitación y después cuando lo vi al Edu y dije, ¡ay, qué fuerte el Edu! Hablar con el Edu en la misma mesa. Bueno, así que gracias. Voy a centrar mi comentario en los protagonismos juveniles. Empiezo. En medio de la clase de estenografía, la preceptora nueva ingresa al curso y solicita hablar conmigo. La acompaño y en complicidad con el preceptor Carlos, quien se sonríe desde el escritorio de enfrente, me dice, necesito hablar con usted, pajón, porque noto que se enoja mucho cada vez que la cargan con el estudiante Valdés. Él dice que está enamorado. Usted déjelo pasar, no demuestre su enojo y ríase si puede, porque si sus compañeros ven que esto le afecta, lo van a hacer peor. Yo le expliqué que Valdés nunca me dirigió la palabra, que solo me hostigaba, que utilizaba el discurso del amor para ganar popularidad entre los compañeros varones porque era nuevo, que no tenía derecho a dibujar un corazón con su nombre en la tapa de mi cuaderno de comunicados, porque lo había arruinado y tuve que borrarlo para que no lo vean mis padres y quedó horrible. También le dije con mucha vergüenza que él disfrutaba de la celebración de los chistes en los que me ridiculizaba y que en realidad lo que más buscaba era decir bien alto mi apellido porque sabía que eso hacía reír a cualquiera. La preceptora se limitó a responder que solo eso quería decirme que volviera al curso y lo pensara. Así lo hice, volví al curso y mientras caminaba pensé y supe que una vez más no había sido escuchada. Bueno, me permito este micro relato, esta breve digresión que relato un episodio escolar de un adolescente que soy yo que transité la secundaria en una época cinesis en una institución en la que la estructura académica no era para nada flexible, la distancia intergeneracional era enorme y la situación de interacción entre adultos y estudiantes no estimulaba para nada el protagonismo juvenil. Hice esto porque las voces de los estudiantes en estas páginas me interpelaron profundamente y porque me ejempla la de ese movimiento, juventudes, experiencias escolares, hasta actividades y activismos propone otra cosa muy diferente. El libro se abre como un espacio en el que le da voz a las hablas menores y digo menores no solamente porque se trata de menores de edad sino porque históricamente las voces de los estudiantes no ha tenido demasiado lugar en el discurso educativo salvo en referencia a dificultades y resistencias. Por el contrario en estas páginas se les escucha reclaman ESI demandan que se les transmitan los contenidos de educación sexual integral solicitan que sus escuelas se hagan eco de la ley 26.150 vigente desde hace 16 años en la Argentina. Los jóvenes hablan desde los 6 años que les sucedieron al 3 de junio de 2015 día en que tuvo lugar la primera marcha ni una menos iniciada por convocatoria en las redes sociales con esa consigna que reunió a más de 500.000 personas de diferentes localidades del país con movilizaciones que fueron un punto bisagra para las luchas del movimiento feminista en Argentina. Suceso de que mañana como comentaba Marina al comienzo se cumple un nuevo aniversario. La particularidad de este acontecimiento es el 3 de junio de 2015 porque contó con la participación multitudinaria de jóvenes de las escuelas secundarias que se sumaron a las movilizaciones. Al respecto en la introducción del libro en el marco de un señalamiento exhaustivo de los distintos momentos que transitó la ley de ESI desde sus inicios a la actualidad Marina Tomasini recupera este trayecto señalando la visibilidad de los adolescentes como sujetos políticos y la demanda de ESI presente desde la primera marcha y cobrando mayor protagonismo en las movilizaciones realizadas durante el debate político y legislativo por la interrupción legal del embarazo en el año 2018. Tienes cita. Si pensamos en la ESI desde la participación juvenil este trazado resulta un recorte temporal significativo si recuperamos además el descentramiento que implica que la demanda de ESI de manos de los estudiantes transita durante todos estos años entre la escuela y las calles. se trata parafraseando el título del libro de una ESI en movimiento y también de un desborde de un corrimiento con respecto a los espacios destinados para la educación formal. Ya desde el primer apartado los autores proponen abordar las narrativas las expectativas y los imaginarios que los estudiantes tienen con respecto a la ESI. Podemos leerlo en sus propios términos en el léxico que emplean que dice mucho de los jóvenes de Córdoba en un recorte histórico generacional y regional. Esto es así porque el libro recupera entrevistas realizadas a jóvenes estudiantes de escuelas cordobesas buscando recuperar los sentidos individuales y colectivos que tienen en relación a ESI. A continuación no sé si voy a poder compartir tenía unas unas vistas de estas hablas menores a ver voy a intentar ¿cómo voy de tiempo? Bien, bien fíjate si puedes compartir desde la flechita abajo en la barra donde dice sí, presentar ahora eso ahí bien a ver a ver bueno ahí se puede ver sí sí, sí ya estamos viendo no, ahora dejó de presentar estas magias del mit bueno no voy a presentar nada lo leo como quiera si no hacemos otro intento a ver qué paso no hay problema a ver lo cierro intento de nuevo es para que se vean solamente las frases porque una pestaña una ventana compartir me parece que voy a tener que poner la pantalla completa sí es posible ahí estoy ¿se ve? sí y ahí está presentando de nuevo ahí voy a ir al documento creo que está acá abajo acá está bien decía que quería compartir estas vistas de hablas menores mientras las voy leyendo tienen resaltados que señalan aspectos puntuales relativos a las hablas adolescentes simplificación y economía nociones derivadas de las ciencias del lenguaje en medio de una entrevista que convoca a la polifonía situada y al ejercicio de la apuesta en común democrática un estudiante se refiere a la experiencia vivida en una asamblea realizada con motivo de acompañar el paro del 8M de 2019 en la que relataron situaciones de violencia dice también nos animamos a hablar y también me parece que eso genera un montón de cosas aparte del desahogo de algo que lo tenés como muy guardado muy reprimido más adelante en relación a la brecha generacional con los adultos un estudiante expresa a la gente no le gusta la ESI por esa misma razón porque le enseña la igualdad de las cosas que también hay personas que les gustan el mismo sexo y cosas así finalizando el capítulo en alusión a las ausencias de ESI otra estudiante comenta es como que la ley está mortal y tiene un artículo final que dice hace lo que se te canten un huevo con lo anterior las voces de los jóvenes continúan presentes en la propuesta del segundo capítulo que aborta la participación de los estudiantes en las escuelas secundarias considerando diferentes apropiaciones y tensiones propias del activismo al respecto un estudiante comenta acerca de situaciones posteriores a intervenciones realizadas el año pasado un montón de veces después de entrar al curso después de una intervención nos decían ¿qué es eso que no se entendía nada? se reían te tiraban re mala onda si no entendiste te puedo explicar pero siempre que me preguntes bien y después otros te dicen que salió re lindo y el apoyo de los profes cuenta una banda más adelante una integrante de la Secretaría de Diversidad de la Escuela Excéntrica señala el cansancio ante cuestionamientos y tratamientos hostiles por usar el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito dice yo participo y es como una carga pesada en cierto modo porque es como lidiar es sumarse una carga también es un trabajo duro estar acá es aguantar muchos comentarios debatir con mucha gente pero sí yo creo que es muy importante lo que hacemos o que mueve algo pero también es un trabajo duro bien dejo de compartir y vuelvo bien el habla de los estudiantes que aparece reflejada en el libro expresa mediante los propios enunciados los mismos sentidos que transmite al responder la entrevista si bien los estudiantes utilizan términos generales que yo los marqué con verde poco precisos hiperónimos conceptos amplios abiertos y diletantes esos mismos términos podrían eludir a ciertos aspectos asociados a las demandas que realizan por vergüenza o desconocimiento faltan los nombres de las emociones los intangibles por otro lado la informalidad denota un entorno de confianza y comodidad para referir las reflexiones con total libertad y las maneras de hablar claramente refieren estas vivencias de participación en asambleas secretarías centros de estudiantes como significativas los cuatro apartados del libro refieren el movimiento el desborde la disputa y la desobediencia de la desobediencia estos sentidos no sólo aluden a la distancia entre un cuerpo normativo de disciplina escolar y los alegatos estudiantiles de la actualidad se trata de expresiones todas que aluden al protagonismo juvenil en espacios en los que resulta necesario desentenderse un poco de las fronteras entre teoría y práctica desaprender los límites estrictos entre el adentro y el afuera asumirse como integrante de una red no sólo de acciones e intervenciones sino también de afectos y voy a cerrar este comentario con la mejor definición de la ESI que he leído que está en estas páginas dice yo creo que la ESI desde una perspectiva feminista sí o sí tiene que ser sobre todo esto o sea tiene que ser una educación sexual que nos permita elegir de decir bueno tenés todas estas opciones hace lo que tengas ganas gracias muchas gracias a vos Andrea continuamos con Merari estaba pensando si lograba escucharme con el micrófono pero creo que sí ¿verdad? ¿todo bien? sí, sí se te escucha bien yo no sé si voy a romper un poco como con la dinámica que se ha llevado ahora sí de estar leyendo llevando porque yo más bien lo que hice fue o lo que intento hacer ahora es compartirles lo que a mí me generó esta lectura y voy a empezar diciendo primero que quiero agradecerles un montón que me pusieron a leer sobre el contexto argentino y sobre un fenómeno complejo que además presenta articulaciones bastante interesantes en el desarrollo del libro que para alguien que no está en el contexto de Argentina es bastante no sólo informativo sino bastante iluminado en muchos sentidos y entonces ahí es donde yo quisiera como hablar en dos grandes dimensiones en los aportes de lo que el libro me generó primero sin poder negar vayamos como se dice acá a la cruz de mi parroquia y de mis líneas de investigación yo no sé por qué al ir leyendo sobre educación sexual integral había constantemente en mí un pensamiento vinculado con canciones de música como el reggaetón y les voy a en específico yo estaba hasta pensando si les ponía una letra que todo el tiempo me recordaba la lectura que tiene que ver con se llama La noche de Tomasa del Real que es una chilena que justamente habla de la desvinculación de el tener una relación sexo sexual en la noche para una mujer desvinculada con la idea afectiva del amor romántico entonces en el transcurso del libro se habla constantemente de cómo los jóvenes cuestionan la idea normativa heterosexual tradicional y patriarcal de la sexualidad y no sólo de la sexualidad sino también de las formas de cómo relacionarse afectivamente en diferentes niveles y no sólo la cuestionen sino además exigen una pedagogía que esté vinculada con esos temas que por supuesto esto genera brechas generacionales y yo pensaba constantemente y también desde las narrativas que nos presenta el libro pues no sólo brechas generacionales sino un constante pánico moral y un constante pánico sexual por parte de las instituciones educativas familiares normativas que conocemos en ese sentido en ese sentido es que no podía dejar de pensar en esta canción y en lo que el reggaetón produce para las nuevas generaciones más bien para las viejas generaciones frente a las nuevas generaciones bajo la idea de la sexualidad y ustedes dirán qué locura está diciendo numerarias pero es que no estoy haciendo un poco una analogía desde ahí una segunda cosa que me despertó fue pensar qué está pasando en México con la educación sexual integral yo recuerdo que en el 2000 esto un poco para contarles el contexto de mi interpretación que por ahí como en el 2006 empezó una en México 2006 2008 empezó una una lucha para implementar la educación sexual desde la primaria desde el quinto año de primaria fue una lucha que se hizo desde los feminismos también desde posicionamientos feministas dentro del Estado se logró sin embargo el gran problema ha sido justamente la forma de implementación en las instituciones escolares algo que evidentemente yo veía pues como una analogía de lo que se narra como una de las tensiones que emergen en la implementación de la ESI y también de las problemáticas que tienen con las y los y les jóvenes frente a sus propias exigencias y los posicionamientos feministas a los que se adscriben entonces bueno contarles un poco que esos fueron como las dos las dos cosas que me despertaron como querer saber más que pasa en este contexto y ver cómo en América Latina se está generando cada vez de manera más fuerte y con mayor presencia una generación de jóvenes que cuestionan que que exigen y que han tomado y se han y han tomado y han entendido perfectamente bien el discurso de los derechos del Estado diciendo bueno pues ahora no queremos que esos derechos sean sean respetados y que además se generen cambios y transformaciones reales más allá de los discursos de simulación que hemos estado teniendo ya desde los años 80 desde que se incorpora la perspectiva de género en las instituciones en América Latina ahora sí los dos niveles de los que quiero comentar el primero es y pensando en los grandes aciertos que yo veo en este libro el primero es que en efecto y ahora que escuchaba Marina la importancia de de tener un trabajo de campo un trabajo empírico un trabajo para escuchar a las los jóvenes escuchar sus experiencias y escuchar sus narrativas no digo así porque el libro bien lo dice es como escuchar las narrativas y desde sus propias experiencias ir construyendo la complejidad de posicionarse como estudiantes pero también como estudiantes atravesados por un contexto donde los feminismos los activismos se dejan ver en sus posibilidades de construcción no sólo identitaria sino también subjetiva que se deja ver también en lo emocional y en lo objetivo y en ese sentido es que el libro presenta un gran aporte vinculado con con una descripción metodológica clara y que permite imbricar esa metodología esas técnicas de investigación en un contexto donde se muestra una realidad que presenta tensiones frente a los discursos institucionales y frente a los discursos activistas que desata sin duda ni una menos y los feminismos que devienen como en esta marea verde violeta como bien lo dice como bien se describe por otro lado este hablar de la educación sexual integral y su implementación en la escuela deja ver otro fenómeno súper interesante que no puedo dejar de de mencionar que está vinculado en ver lo que la escuela representa y transforma dentro de los dentro de los procesos de construcción identitaria y subjetiva y en las experiencias juveniles no sólo la escuela como este espacio institucional normativo y formativo sino también como un espacio en el cual las jóvenes los jóvenes les jóvenes se construyen otras formas de pedagogía se deja ver no sólo en el libro sino también en las propias narrativas yo veía una doble construcción de la pedagogía feminista una que tiene que ver desde la propia agencia de los jóvenes al generar estrategias de acción de acompañamiento de colectividad de activismo dentro de la misma escuela y así ir transformando este espacio sino también pues la exigencia de generar otras pedagogías fuera de las tradicionales dentro de la institución escolar en ese sentido pues los temas y las tensiones que hay frente a la sexualidad el género la exigencia y el cuestionamiento para visibilizar la diversidad la no binariedad y romper con la norma heterosexual binaria y patriarcal pues es constante dentro de los discursos de las y los jóvenes y obliga a otras generaciones a las generaciones que aparentemente están a cargo de los procesos formativos pues a responder a los cuestionamientos y a las exigencias son completamente sujetos con capacidad se presenta se deja ver se visibiliza la capacidad de agencia y la posibilidad de acción de las y los jóvenes en este texto en ese sentido otro otro de los aciertos que veo es la posible la visibilización de del conflicto generacional en tres yo diría en tres fenómenos que se dejan ver uno es por un lado la brecha generacional que es con lo que empiezo un poco hablando esta reflexión ¿no? el pensar constantemente estos pánicos morales estos estos posicionamientos de derecha estas como hay una forma en como como se deja estas violencias reactivas de de otras generaciones frente a las exigencias los cuestionamientos y la posibilidad de transformación que presentan las los y los jóvenes pero también los puentes intergeneracionales que se dejan ver frente a ciertos docentes que generan estratégicamente formas de acción con las los y los jóvenes y que además se encuentran como aliadas, aliados, aliades dentro de la propia institución para los activismos eso me parece que es fundamental e interesante y que además es algo que tenemos que seguir como reflexionando los tres capítulos yo por ahí le mandaba un mensaje a Marina y le decía ya me leí el capítulo de la introducción y estoy emocionada ¿no? porque además es un capítulo que permite entender todo el contexto de la problematización no sólo de la implementación de la ESI sino lo que deviene o lo que ha implicado el movimiento feminista protagonizado por una generación joven una generación con una capacidad cuestionadora súper potente que yo debería decir desde México para nosotros ha sido súper ha tenido una fuerte influencia el movimiento del Ni Una Menos y la Marea Verde también en las formas de cómo se han configurado las formas de construcción activista acá en el país y entonces tendría que decir que otro de los grandes aciertos es justamente el poder hablar de categorías que a mí me dejaron pensando y que me parece que pueden reutilizarse desde en otros contextos como el pensar en lo que desborda algo que se habla en el capítulo 1 lo que desborda me me dejó reflexionando muchísimo en lo que si bien una implementación de derechos en un espacio institucional y normativo presenta o puede presentar como posibilidad en 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 el en el proceso de formación de las y los y las jóvenes ¿no? eso se desborda a una realidad que exige cambios y transformaciones y que exige diálogos intergeneracionales y que exige otras maneras de pensar la sexualidad fuera de los parámetros patriarcales y también otro acierto importante es hablar de estos activismos que no pueden ser pensados solamente dentro de la escuela sino que también pues están en constante diálogo entre los activismos que se dan en la calle y que son llevados al espacio escolar y que entonces transforman el propio espacio escolar dejando ver este espacio como un espacio también de sociabilidad y un espacio político algo que creo valdría la pena explotar un poco más en futuras reflexiones porque al leer por ejemplo el capítulo 2 que va entre el activismo entre la calle y la escuela yo pensaba constantemente que se piensa la escuela como este dispositivo normativo y de formación pero que visto desde la acción de las y los y las jóvenes pues se desborda se mueve se transforma y va y viene entre la calle la escuela la normatividad se tensa y por lo tanto hay un cambio también en ese espacio y finalmente quiero decir que me encantó leer el capítulo 3 y hablar y el poder reflexionar sobre los procesos de afectividad y emociones que ha dejado también el hablar fuera de la normatividad el poder hablar el poder enunciar ciertos temas en los espacios escolares que que nos atraviesan creo a todas a todos a todos a quienes estamos involucrados en estas temáticas de género juventudes pero también de sexualidad y que le agradezco mucho a Andrea que haya empezado con este relato que nos deja ver en efecto que ha sido que no ha sido un camino fácil sencillo sino ha sido un camino espinoso difícil y que ha dejado ver violencias esto es otro de los aciertos que veo en el libro los contextos de violencia que han permeado históricamente que han sido normalizados no solo en la escuela en las calles en las familias y que en la escuela mediante esta posibilidad de lo que la es y en este contexto provoca ¿no? o sea se destapa como una bomba la necesidad de hablar de estas violencias y desnormalizarlas y por supuesto esto duele y hablarlo desde lo afectivo desde lo emocional y poder reconocer las emociones y las afectividades en estos contextos creo que es otro de los grandes hallazgos creo que ya dije todos los puntos y me emociona más y nada más les quiero comentar que por supuesto que al terminar de leer el libro yo además de volver a escuchar la canción de Tomás en el Real de la Noche y de pensar en el reggaetón y en los pánicos morales sexuales y en cómo se ha transformado el discurso de la sexualidad y se ha podido llevar al espacio público y se puede enunciar y no deja eso de generar polaridades y tensiones yo diría tensiones polarizadas e incluso tensiones violentas no solo generacionales adultocéntricas sino también políticamente de derecha que dejan ver un patriarcado que está pateando por todos lados para mantenerse y para seguir sosteniéndose pues que busqué ya así de manera fresca qué pasa con la educación integral y sexual en México y solamente les quiero leer un pedacito que fue muy impresionante para mí para pensar en cómo todavía estos discursos no sé en América Latina en México por decirlo así pues están fuertemente permeados de una idea de seguir pensando a las juventudes no como sujetos sujetas con capacidad de agencia y con capacidad de acción sino como seres que necesitan ser guiados ¿no? Dice en el gobierno de México cuando se habla de la educación sexual integral hay una parte donde se describe qué debemos evitar respecto a la educación integral en la sexualidad incluso así lo dice ¿no? como parte de los sí de parte de la descripción y en esa parte dice las personas adultas debemos guiar a la niñez y adolescencia a resolver sus inquietudes acerca de la sexualidad con respuestas adecuadas a su edad y desarrollo cognitivo para evitar que sean presas de desinformación y mitos que les pueden generar prejuicios y estereotipos les podría leer todos los estereotipos que están ahí pero solamente creo que con este párrafo queda claro y lo pensaba mucho gracias les agradezco un montón porque me me hicieron pensar en este contexto qué está pasando con la educación sexual integral ¿no? y qué está pasando con el discurso del Estado porque resulta entonces me doy cuenta que sí la tenemos pero su implementación está altamente permeada por una por un posicionamiento adultocéntrico y patriarcal que sigue pensando en las los les jóvenes como seres incapaces de cuestionar y bueno esto se conecta mucho con con una parte del relato del libro que que ahora estamos presentando donde una de las chicas entra a la escuela y el docente le dice que si no es muy chica para ser feminista entonces no fue una de las cosas que más me impactó se agradezco mucho esta el haberme invitado a leerles yo también siento un gran aprecio por este trabajo creo que yo en 2018 cuando fui a Córdoba que además me quedé muy enamorada de Córdoba y con muchas ganas de regresar antes de la pandemia escuché sobre sobre este trabajo que estaban haciendo y ver ahora ¿no? esta publicación poder leerla con calma poder haber pues el poder conocer más el contexto de Córdoba escuchar a las los jóvenes mediante sus sus letras sus escritos pues ha sido más que iluminador debo decirlo así y agradezco mucho esta invitación bueno la verdad muy emocionada muchas gracias al estrés por esta presentación tan afectuosa tan amorosa por la lectura atenta minuciosa bueno por regalarnos este tiempo el tiempo de la lectura de pensar sus comentarios de compartirlos y me impresiona como bueno esto que por ahí no es ninguna novedad ¿no? como un libro se sigue construyendo permanentemente en la recepción el libro no acaba cuando sale del editorial sino que así como la política pública así como la ESI que no acaba cuando se definen los lineamientos curriculares sino que se construye cotidianamente el libro se sigue construyendo en la recepción porque me parece que un hilo conductor de todo lo que fueron diciendo que es muy fuerte tiene que ver con la voz con la idea de la voz ¿no? que vos recuperabas Meralita al final pero que que fue digamos apareciendo el poder hablar ¿no? estamos en un clima de época donde se puede hablar donde se le puede poner nombre a las violencias donde podemos decir esto no así no esto me incomoda donde se puede hablar desde un lugar generacional que también trajeron esto de ser una generación constituida con otra conciencia de derechos y poder enunciarse desde ahí y una cosa que aparecía una y otra vez en el trabajo del campo es el derecho a tener voz propia el derecho a poder definir yo no un yo en términos siempre individual a veces sí pero un yo un nosotras un nosotros un nosotres lo que necesitamos en función de nuestras experiencias vitales lo que queremos pero hay toda una cosa para seguir indagando en torno a lo que se condensa alrededor alrededor de esta idea del habla de la posibilidad de hablar de la escucha por eso son tan valorados los climas afectivos donde se sienten escuchades sin ser juzgades donde pueden hablar con confianza que aparece una y otra vez en el trabajo a campo como bueno la importancia de leer a la ESI también en esa clave no es solo los contenidos no es solo los enfoques esos contenidos y las metodologías sino en qué clima se trabaja esto y fundamentalmente eso tiene que ver con la posibilidad de hablar de poner palabra entonces ahí me parece que hay una cosa muy fuerte al respecto bueno yo no quisiera seguir tomando la palabra no sé si alguna de las otras integrantes del equipo quiere decir algo o alguna de las otras personas que están en el Meet vamos a tomarnos unos minutitos más para compartir algo pero bueno por mi parte ya ya está agradecerles nuevamente bueno yo también quería agradecerles las lecturas como que volvió todo ese ese trabajo de campo ese trabajo de escritura colectiva y en sube equipos me parecieron desde desde tres puntos de vista desde tres espacios diferentes lecturas muy muy interesantes esto de recuperar las voces de los jóvenes y las jóvenes bueno me gustó mucho esta devolución y estas lecturas que hicieron así que muchísimas gracias por su tiempo y por y por leernos gracias guille bueno felicitaciones al equipo súper interesante muchas ganas de de leer el libro también las presentes los presentadores nada súper súper interesante me quedé pensando a partir de la ventaja de no haber leído el libro todavía y como una inquietud respecto de lo que por ahí vengo relevando en mis propias investigaciones en relación a la implementación de la ESI y los activismos de género en escuelas secundarias en La Plata y que no sé si lo han indagado en el o lo han relevado en el contexto de esta investigación o si o si ahora bueno si no simplemente dejar el interrogante este planteado respecto de cierto también cierta emergencia mucho más organizada articulada de voces de de algunos estudiantes contrarios a la ESI cada vez más reacciones que quizás hace unos años relevábamos como desinterés como actitudes un tanto risibles o bueno o apatía y demás y que hoy aparecen explícitamente con argumentos que muchas veces dejan en offside a sus docentes sobre todo cuando cuando hay un abordaje desde lo políticamente correcto desde lo meramente declamativo y de fondo cuando aparecen algunas tensiones así discursivas no hay mucho con qué material con qué o bueno nada como cierta estoy como relevando cierta perplejidad de algunos docentes que 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 bueno estaban preparados para otra otro tipo de de resistencias y de pronto la encuentran allí entonces digo junto con estos puentes intergeneracionales en favor de la ESI parece haber también algunos otros puentes intergeneracionales en otra en otro sentido y y bueno nada ver si en el relevamiento que han hecho encontraron algo de esto o bueno si en la continuidad de sus investigaciones y demás y y nada cómo cómo leerlo si cómo 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 interpretarlo cómo pensarlo a qué obedece bueno como decía si no sé si es pertinente para la investigación ¿no? pero pero si no simplemente dejarlo digamos el interrogante planteado y nuevamente bueno nada felicitaciones súper 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 interesante un comentario cortito antes de dar la palabra me parece súper interesante esto que señalas Guillermo probablemente a ver si si alguna de las otras integrantes tiene algún otro recuerdo de de los materiales de campo no aparece como una cosa tan articulada el rechazo a la ESI aparecen más bien discursos favorables pero si siempre es una pregunta metodológica qué pasa con los silencios qué pasa con el desinterés qué cosas qué cosas anida esto porque claro y ahí sí hay hay que seguir pensando las metodologías que una va con un dispositivo gente que no habla porque también el clima de época pero esto sí lo decían en una escuela que tiene un imaginario muy progresista que en este clima de época se ha generado un efecto del discurso políticamente correcto y entonces más o menos sabemos lo que hay que decir y entonces el que no piensa en esa línea de acuerdo al espacio donde esté y al imaginario que anticipa mejor que se calle para evitar conflicto entonces me parece que hay que trabajar con una metodología que pueda ver qué pasa con esos silencios con esas no intervenciones cuando a veces preguntas y ustedes qué opinan y parece que no hubiera una opinión porque me parece que es un silencio revelador también sobre todo me parece que cobró más fuerza en un contexto como el 2018 donde se generó una polarización muy alta con los debates por la ley de interrupción voluntaria del embarazo y en algunas escuelas se generaron climas muy hostiles y creo que ante esa hostilidad y polarización de los debates una estrategia puede replegarse en el silencio entonces mejor no me interesa entonces sí creo que hay algo ahí que en ese registro tenemos algunas pistas pero que no aparece claramente articulado como un discurso de rechazo a la ESI y lo otro que vos decías sí los estudiantes son muy críticos con cualquier forma de bajada de línea por más que yo acuerde con lo que me estás diciendo y que tu discurso digo como poniéndome en la voz estudiante por más que tu discurso profe sea muy progre y acuerde con lo que me estás diciendo no me lo vendas como un nuevo imperativo porque entonces no tengo más ganas de escuchar a eso son súper críticos un término que insiste mucho es la bajada de línea o otras veces en un discurso que yo no sé si es tan cordobés o no cuando los quieren psicologiar como esta cosa de la manipulación de bajar línea de hablar desde el lugar normativo del deber ser por más que ese deber ser tenga un contenido absolutamente progresista y entonces por ahí estudiantes que estaban a favor de la legalización del aborto decían no nos gusta cuando nos dicen que hay que estar a favor de la legalización del aborto nos gusta que nos enseñen a pensar argumentos entonces eso también me parece que es en esto que también ustedes señalaban en las presentaciones como bueno estos lectores de la ESI estos sujetos destinatarios construidos por la política pública son muy críticos y son muy exigentes en sus lecturas de lo que se hace en las escuelas eso es lo que me despierta tu intervención había levantado la mano Patricia que bueno recién escuchamos a Guillermo que es un compañero de La Plata ahora una compañera de Mendoza hola a mí casualmente me pasó esta mañana estaba dando un taller que estoy dando sobre el cuerpo en la educación o la ausencia del cuerpo en la educación trabajamos diversos textos y mucho diálogo y se abrieron las aguas de repente en un momento ¿no? con esto de estar de acuerdo o no con la educación con la implementación que bueno sigue sin ser adecuada por lo menos en una provincia tan conservadora como es Mendoza y bueno había gente había algunas yo aclaro que doy clases en una facultad donde precisamente se se forman a docentes de todos los niveles de nivel inicial primario y de lo que nosotros llamamos carreras especiales es decir personas sordas personas con discapacidad visual etcétera y realmente el grupo se partió de alguna manera yo diría que casi equitativamente entre aquellas que estaban a favor hablo en femenino porque tenemos prácticamente una población estudiantil solo de mujeres con diversas identidades ¿no? pero mujeres se silenciaste Patricia ahí va tengo muy mala conexión además de muchas estaban de acuerdo pero muchas y yo no sé si no estaban de acuerdo esto me quedó como como pregunta como inquietud o tienen miedo en realidad la pregunta que siempre en distintos talleres en distintos espacios donde he hablado de ESI encuentro que tienen muchas dificultades muchos temores al pensar bueno pero como esto yo lo voy a defender cuando quizá los directivos no estén de acuerdo cuando quizá los padres no estén de acuerdo yo contesto que siempre me parece que la formación y el pensamiento son una herramienta pero evidentemente no lo sienten como lo como suficiente entonces quizás por lo menos lo que en mi experiencia Guillermo no sea solo un rechazo sino un temor y por eso el rechazo ¿no? es decir no voy a dar o no me voy a sumar a lo poco que se está haciendo porque voy a tener problemas o con los directivos las directivas o con los padres los padres las madres o quien sea ¿no? y entonces bueno a lo mejor no me meto que bueno que es también bastante curioso creo que tiene que ver con este silenciamiento del que vos estabas hablando que a ver no no es un no estoy de acuerdo sino bueno un silencio que habla ¿no? está pidiendo ayuda que por lo menos aquí yo no veo que se le esté pudiendo dar entonces en relación con eso va la pregunta ¿cómo podemos hacernos del libro? yo Marina puedo funcionar de alguna manera como intermediaria si les parece y bueno reúno por ahí convendría reunir algunas personas interesadas como para que se hacen un pedido el costo se abarate para que que sea aquí el libro pero bueno eso es un ofrecimiento lo otro era un poco comentario y y una suma a lo que venía diciendo Guillermo sí antes de darle la palabra a Hernán que levantó la mano un breve comentario nosotros tenemos vieron cómo son estos procesos con las editoriales como decían en mi pueblo quien corta el bacalao que en realidad no manejamos el tema de la comercialización nos han dado una cantidad pero tendríamos que volver por lo que estuvimos intercambiando ayer con Gaby tendríamos que volver la editorial no hizo una tirada muy grande y tendríamos que volver a pedirle que haga una tirada porque las distribuyen en algunas librerías pero tengo entendido que no hay mucha disponibilidad entonces tendríamos después coordinamos por fuera Patri pero en definitiva tenemos que hablar con la editorial para que vuelva a hacer otra tirada tenemos algunos ejemplares nosotras para distribuir en escuelas pero bueno así viene la cosa que hay que ver hay una cosa que sí es importante este libro después se va a digitalizar a través de Claxo y va a ser de circulación libre probablemente para eso falten unos cuantos meses pero en algún momento no muy lejano ese libro va a ser de circulación libre en formato digital va a ser parte de la colección pero calculo que puede faltar como un año para eso no sé bien esos tiempos pero bueno después sí podemos arreglar el tema con la editorial para tener algunos ejemplares en físico bueno Hernán había levantado la mano hola buenas tardes les pido mis disculpas se me acaba de cortar la luz en mi casa así que por eso estoy con el celo por suerte tengo batería y señal pero no puedo usar la cámara no salgo este bueno nada simplemente felicitar a todo el equipo el trabajo que han realizado tengo 1500 cosas en mi cabeza por supuesto de algún modo también el recorrido que se fue haciendo en la presentación a mí me fue me fue llevando también a mi propio recorrido ¿no? como una como docente yo en mi caso como docente de nivel secundario fui recorriendo y tratando de acompañar ¿no? construyendo por ahí esto que hablaban del puente generacional con docentes aliades junto con con los estudiantes me parece que bueno ahí hay un gran desafío todavía este un un mayor trabajo que tenemos que hacer quienes ya estamos este curtidas por decirlo de algún modo en las instituciones educativas este cómo podemos ir este sumando más colegas más compañeras este eso por un lado bueno la recuperaba ¿no? el lugar tan vapuleado que está últimamente todas las instituciones y las organizaciones este bueno que que se conforman a partir de la defensa de los derechos y de la lucha y de la conquista de derechos el recuperar esto del centro de estudiantes como un lugar este fundamental este para les pibis bueno y muchas cosas más me quedo ahí también dando vuelta al tema de del silencio justamente por un lado digamos esto que planteaban ¿no? cómo la ESI empieza a modificar los contextos donde antes la violencia estaba normalizada bueno en mi caso junto ahí con Ivana Puche que nos está acompañando en un proceso acá en la localidad de La Falda a partir de una de una situación particular digo cómo la ESI pudo hacer eso ¿no? eso lo hizo la ESI no las voluntades individuales nuestras solamente bueno y en ese trabajo que hemos iniciado donde también aprovecho a agradecer al ARIA y al CIFI por supuesto aparece como una preocupación también el silencio lo que no se dice este y que está muy presente yo ahí tengo un gran interrogante no puedo adelantar más nada simplemente eso bueno no quiero demorar más les agradezco un montón y yo quiero un librito por favor muchas gracias Hernán ya veremos cómo nos organizamos con la distribución y demás bueno no sé si hay alguien más que quiere decir algo bueno nuevamente agradecerles a todos la presencia en este encuentro virtual es muy importante que nos hayan acompañado si bien el libro tuvo una presentación allá en Buenos Aires que tuvo la Gaby esta es la primera de una serie que estamos organizando desde el equipo de investigación y agradecerle especialmente a los presentadores por bueno como ya decía antes la generosidad de su tiempo de sus lecturas así que bueno nada son muy contentas con esta presentación sí Marina por ahí sumar que desde el equipo nos interesa abrir estos espacios bueno para que el libro se siga moviendo siga desobedeciendo y se siga desbordando ¿no? eso que pensamos y que escribimos nos interesa eso que siga rodando y todo lo que ustedes han podido compartir con nosotras hoy nos impulsa a seguir pensando y seguir construyendo y tenemos varias textos por delante así que tenemos para escribir y seguir pensando así que muchas gracias a todos por acompañarnos y seguimos en contacto muchas gracias a todos muchas gracias buenísimo felicitaciones donde pueden ver la grabación ya vamos a publicar mañana va a estar en el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades creo que se llama Prensa lo vamos a publicar nuevamente pero es el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades donde va a quedar colgada la grabación de la presentación de la Facultad de la Facultad de la Facultad